¡Hola chicos! Y esto, porque hoy vengo a contaros una historia que no me gusta y no ha sido muy bonita. A ver, ¿por dónde empezar? He sido au pair en Australia y dejé de hacer vídeos porque no fue muy bonito. A ver, ¿por dónde puedo empezar? Yo me fui de au pair desde septiembre, últimos de septiembre, hasta mediados de diciembre. Dejé la familia, estuve dos meses y medio, porque no aguantaba más. O sea, no paraba de llorar y no aguantaba más. Eh, yo creo que, a ver, en mi experiencia en Inglaterra, como podréis haber visto, yo subía un montón de vídeos con el niño, fotos, les quería un montón. A día de hoy tengo muy buena relación con ellos y han pasado dos años. Y obviamente tenía la autorización de los padres. Aquí, eh, si ellos me están viendo, sobre todo porque la madre es española, eh, no sé qué decir, eh, si me quieren denunciar o lo que sea, no por este vídeo que estoy haciendo, no creo que puedan porque, eh, no voy a decir nombres, sí, como todos sabéis, la madre se llama Marta, pero Marta puede haber miles y más viviendo en Melbourne. No voy a enseñar nada de la casa, ni de dónde viven, ni nada de ellos. Eh, no sé si alguna vez aparecen, si aparecen de espaldas, con lo cual nunca enseño la cara, ni de los niños, ni nada. Cosa que tengo vídeos, fotos y un montón de cosas con ellos y me las voy a guardar para mí. Y no voy a dar ningún dato ni nada, así que yo creo que puedo hablar libremente con, con todos vosotros. Así que, eh, yo más que nada hago este vídeo porque quiero ayudar a las futuras au pairs y, y un poco abriros mi corazón porque no ha sido bueno. Mucha gente me decía, es que enseña a los niños, enseña a la casa, cuéntanos más. Pero es que no podía, de verdad, no podía. Y de verdad que yo quería, pero no, no podía. Y, a ver, o, empiezo por el principio. Yo conocí a esta familia por Facebook y hablamos y en cosa de dos, tres días les dije que sí porque yo me quería ir a vivir aventuras a Australia. Eh, en un principio me dijeron que me iban a pagar 200 dólares, que ahora más o menos al cambio no me acuerdo cuánto es. Eh, yo pensé, madre mía, 200 dólares, qué guay. Pero, no sé, en plan, no tenía que gastar nada. O sea, si ellos me daban de comer y me daban alojamiento y todo, digo, pues vale, pues para mí 200 dólares súper bien. Pues vale, pues nada más llegar, yo, eh, a la semana me dijeron, no, es que te vamos a pagar 150. Y yo me quedé, ¿cómo? Porque, claro, te organizas, ¿sabes? En plan, pues bueno, si quieres ahorrar para viajar o para lo que sea, pues yo me había hecho mi budget, mi presupuesto. Y me quedé como 150, no, tú me habías dicho tanto y a lo mejor si me hubieras dicho tanto yo no hubiera venido. Porque hay más familias. Con lo cual yo me quedé, bueno, veremos qué pasa, porque tampoco sé si es mucho, 150 o no. Ella me dijo que le parecía mucho y ya está. Cosa que luego al chequear con otras familias pagaban como 400 o por ahí, pero bueno. Dejamos el caso aparte. Eso fue la primera cosa que vi mal. Luego nos fuimos de vacaciones a Gold Coast, que sí fue todo muy guay, pero de puertas para afuera. Porque de puertas para adentro, como ella dijo que ella fue, ella me dijo que fue una mierda, así me dijo el viaje. Cosa que yo nunca le voy a decir eso. Porque para mí, yo me lo pasé bien cuando estaba sola y tal, pero es que yo fui allí y obviamente tendría que seguir trabajando. Estaba con los niños, pero es que no hacíamos nada, simplemente paseábamos un rato y ya está. Yo me lo esperaba más diferente, estaba sola mucho tiempo y luego con los niños. Entonces era como, bueno. Y luego encima cuando llegamos a Melbourne otra vez, me dijeron que, o sea, me echaban en cara que me habían pagado un viaje. Porque yo les pedía unos días en navidades, porque quería venir mi madre y me quería ir a Sydney a ver los fuegos y me dijeron que no. Y era como, hola. Cosa que los findes los tenía libres y me querían pedir esos findes de navidad, que yo ya me había hecho mi locura de irme para Sydney. Y me digo, qué guay, justo cae el finde, voy a estar libre. Pues no, ellos querían que me fuera con ellos. Cosa que ellos vivían en verano, a las afueras. O sea, muy lejos de Melbourne. Y era como, Dios, si me estoy haciendo yo mis amigos aquí. Es como, no me quiero ir a vivir fuera, ¿sabes? Entonces, yo aceptaba irme para allá, pero si en navidades, en esos findes de semana, también iba a tener que estar allí, iba a estar súper sola en un pueblecito. Y era como, si los findes son míos, ¿por qué me estás pidiendo...? Bueno, total. Luego, vinieron temas como que me llamaba gorda indirectamente, ¿vale? O sea, yo no es que me considere gorda o flaca, me considero que estoy normal y ya está. Y a que no le guste, pues vale, pues ya está. Total, que la primera semana yo, pues, me hacía algún bocadillo para la merienda, porque comíamos muy pronto y cenábamos muy pronto. Entonces, pues a mí me apetecía, entonces, pues me hacía un bocadillo y ella me decía, ¡ay, qué peligro el bocadillo de las meriendas! Y yo me quedé, perdona, o sea, tengo hambre, tampoco he comido mucho, me apetece. Sí, parece, perdona, ¿eh? Que parece que estoy bizca porque me estoy mirando a mí en vez de allí a la cámara. Pero bueno, si parece que estoy bizca, no pasa nada, yo sigo. Total, que me quedé en plan, perdona, bueno, ahí pasé. Pero es que luego me apunté al gimnasio porque a mí me gusta mucho hacer zumba, bailar y tal, a mí no me gusta hacer pesas y cosas de esas. Y un día que yo que se estaba yendo como dos días a la semana, tres, porque no había más clases, así que me interesara, me decía, ¿a ti no te gusta mucho el gimnasio, no? Y yo, ¿por qué? O sea, ¿me estás llamando gorda? O sea, yo voy cuando me da la gana, o sea, si no quiero ir no voy, para eso lo estoy pagando yo, no me lo estás pagando tú. Pero bueno, bueno, ahí la cosa no acaba ahí, el trato era estar cuatro horas con los niños y dos horas de limpieza. Pero claro, yo me esperaba que en esas dos horas, pues ella me ponía tantas actividades, ¿vale? O sea, pues imagínate, planchar, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues si yo lo acababa antes, digo, pues ya acabo, pero es que me ponía un montón, que es que no daba tiempo, o sea, ya me ponía a limpiar. Y la casa era enorme, para empezar, mil metros cuadrados, ¿vale? Vale, entonces, eh, había cuatro cuartos de baño, es que me hacía limpiar todos, o sea, todos, está el suyo. O sea, yo no tengo por qué limpiar eso, una opera hace solo lo de los niños, ya está. O sea, tiene que limpiar el baño de los niños, hacer la ropa de los niños, pero es que yo, por ejemplo, la habitación de los niños, es que no me la hacía hacer, la hice como dos veces. O sea, me hacía hacer la cocina entera, de arriba a abajo, eh, toda la casa, tío, toda la casa, y no es normal, me hacía hasta planchar la ropa de ella y del padre. O sea, que creo que lo hice como dos veces porque me quejé, pero es que no, o sea, le tenía que haber dicho no de un principio, que a mí, o sea, no me importaba, pero es que luego me dio por pensar, digo, no, o sea, ¿por qué lo tengo que hacer, sabes? Y, y, no sé, que soy muy buena, ¿vale? Entonces, sí, le dije que sea al principio y luego me quejé por tonta, pero es que, no, o sea, es, opera, es solo lo que conlleva a los niños, punto. Y es que me hacía hacer cosas que no, tío, o sea, limpiar la escalera, todo, o sea, vamos a ver. Luego, limpiar todos los comedores, comedores que siempre estaban cerrados, las puertas, o sea, eh, ¿sabes? Entonces, luego encima, para llevar a los niños al colegio, o sea, el niño tenía tres años, cuatro, y el pequeño tenía año y medio, ¿vale? O sea, iba, los llevaba en un carrito, eh, a los dos, o sea, uno en el cochecito y el otro en una sillita que estaba aparte, entonces los llevaba a los dos a la vez. O sea, no sé si me he explicado, en el carrito y se enganchaba con una sillita, entonces el pequeñito estaba en el coche y el otro iba sentado. Entonces, había encuestas así, que iba así, no es broma, he ido hasta lloviendo, ¿vale? Lo he pasado muy mal. Encima, imagínate el que va sentado, que se puede salir corriendo, ¿sabes? Nunca tuve ningún susto en ese sentido, pero, o sea, lo pasaba muy mal. O sea, eh, con el frío que hacía o el calor que hacía, porque Melbourne es así, un día frío, un día, eh, calor. Y me organizaba playgroups, que eso estaba muy guay, niños que vayan a grupos con más niños a jugar, pero es que he de decir que me llevo la mayoría de las veces, pero las veces que me tocó hacer eso, o sea, es que no. O sea, cuando ella trabajaba en casa me podía llevar y traer, o sea, no sé cuántas veces lo hice, pero no fueron tres. O la aseguro que en dos meses y medio no fueron tres. Y yo lo pasaba muy mal, y cosa que por ahí no había aceras, había césped con agujeros, ¿vale? Que ya se cayó una vez, o sea, imagínate, o sea, eh, me podía haber caído yo, tenía que cruzar por carreteras, o sea, eso era como el bosque, y no, o sea, y tardaba mucho, tío. Y encima, un día me acuerdo que me llamó, me diciéndome como, ¿dónde estás, sabes? O sea, ¿cómo que dónde estoy? O sea, pues estoy yendo, y no podía cogerte el teléfono, eh, eh, ¿sabes? Se preocupaba enseguida como si me los fuera a llevar, o como si tardara diez minutos, que tardaba media hora o más, y se hacía frío, y entre que me dolían los brazos empujando, hija, a mí a lo mejor tú tendrás experiencia, pero yo no. Luego, luego otra de las cosas que me hizo mucha gracia, de verdad, que me hizo mucha gracia, eh, los padres tenían que ir a lo mejor como una vez cada dos meses o así, para ayudar en el cole a pelar la fruta y eso, y estar ahí con los niños jugando, porque, no sé, era una de las reglas, la verdad, no lo sé, una regla un poco, lo podían hacer las profesoras, pero bueno, eh, total, que yo, eh, cuando me tocó a mí, pues digo, bueno, pues vale, es un día, no pasa nada, estoy con los niños ahí, que encima está jugando con todos, estás pendiente del pequeño, porque el pequeño no debería de ir a la guardería, tendría que ir el mayor, pero como no se puede quedar la madre con el pequeño, pues me iba yo con los dos, total, que un día guay, pero es que luego me di cuenta, un día que me coge la profesora y me dice, ay, Alma, muchas gracias, eh, por ofrecerte voluntaria, me ha dicho, Marta, que te ha gustado mucho, que, que quieres, eh, estar aquí con los niños, y yo, sí, sí, como, en plan, sí, soy muy buena, soy muy buena, era ella que le había dicho, venga, en plan, yo no sé, para deshacerse de mí, o algo, en plan, venga, que haga algo, y le dijo a las profesoras que a mí me gustaba y que yo quería hacer eso, y me tocó como dos, tres semanas, o cuatro, ya no me acuerdo, enseguida, y era en plan, es un puto coñazo, ¿sabes? O sea, eh, no, o sea, prefería estar en casa, más que ir con los dos, volver con los dos, pelar frutita, estar con todos los niños que tiraban de todo en la guardería y ser profesora cuando yo no lo soy, bueno, me estresó, luego, fue a más, ella me dijo que, que su privacidad se había acabado cuando yo llegué a la casa, ¿vale? Eh, mira, eh, esto me hizo mucha gracia porque yo, por ejemplo, no salía de mi habitación prácticamente, no salía, o sea, es que, eh, a lo mejor salía para dar una vuelta, que le hice tres veces, ir al gimnasio, eh, porque yo qué sé, no me sentía muy a gusto, tío, o sea, o sea, yo estaba en mi habitación y digo, ¿qué voy a estar ahora en el comedor con los niños cuando acabo de estar cuatro horas con ellos? Pues, me encantan los niños, pero no me apetecía porque van a estar conmigo, yo quería mi espacio, mi ordenador, hablar con mi madre, o sea, lo que sea, entonces a lo mejor me echaba a dormir a las dos de la tarde y me levantaba a la hora de la cena a cenar y luego me volvía a meter porque no quería, no me apetecía estar con ellos, ya está, lo siento, sí, soy egoísta, bueno, pues no, necesitaba mi tiempo, ya está.